Científicos de la Universidad Autónoma de México se encuentran desarrollando videojuegos que se enfocan en la rehabilitación de pacientes con daños neurológicos, que buscan alternativas para sus tratamientos. Así lo señaló la coordinadora del laboratorio Ana María Escalante. La idea de los videojuegos es que pues es algo que el paciente podría eventualmente llevar a su casa y con esto estaríamos abordando dos problemas importantísimos en la recuperación que es la oportunidad y la frecuencia. Aunque la idea del laboratorio es tratar de abordar distintos padecimientos neurológicos, por ahora únicamente están centrados en uno, la enfermedad vascular cerebral que afecta la motricidad de las personas, normalmente a raíz de un bloqueo en el flujo sanguíneo que afecta a uno de los dos hemisferios del cerebro. La idea del laboratorio es tratar de abordar distintos padecimientos neurológicos, sin embargo en un principio decidimos enfocarnos en un padecimiento en particular por su alta incidencia, porque digamos que con la transición demográfica y la transición epidemiológica se ha vuelto un padecimiento de alta prevalencia que es la enfermedad vascular cerebral. Sin estudios concluyentes sobre el tratamiento y la potenciación que podría realizar a otros, los científicos de la UNAM encomiendan la misión a los juegos Charlie's Escape del estilo de Super Mario Bros. y Penal Madness.